La semana pasada el Ministerio de Educación Pública presentó la Ruta de la Educación, una forma de abordar la educación pensada en el ciudadano que desea en el sistema que se forme. En la parte académica, mediante la actualización de los programas de estudio, el MEP fortalecerá a los estudiantes el desarrollo de competencias para la ciudadanía responsable y solidaria, para la vida y también para el empleo digno. Asimismo, estudiantes de primer grado deberán aprender a leer y escribir en este 2023 para aprobar el año. Se implementarán estrategias de apoyo didáctico por parte de los docentes. Asimismo, se realizará la Prueba Nacional de Estandarizada Digital para medir su desempeño, tanto al inicio como al final del curso lectivo. La prueba va a ser digital para transparencia y agilidad en el procesamiento de los datos, reducción del riesgo de robo de la prueba y reducción de costos operativos. Hay que considerar que este curso lectivo en sí tiene que ver con los cambios en evaluación, que lo van a ver más sustancialmente en lo que es primaria. Ya formalmente se está estableciendo la semestralización, que ya lo hemos venido implementando en los últimos años, pero ya formalmente ya se consolida dentro del mismo Reglamento de Avaluación de Aprendizajes, lo que es la parte de las pruebas estandarizadas, que van a mirar la aplicación al final del segundo ciclo y al final del ciclo diversificado, que se van a estar implementando. Diría yo que esas son las que en este momento, adicionalmente a la reforma de español en primer ciclo y específicamente en primer grado, que serían las reformas que hasta el momento se han consolidado para este inicio del curso lectivo. Otro aspecto es que desde ya personas sin bachillerato en educación media podrán tener acceso a un préstamo blando, ágil y flexible para cursos técnicos mediante CONAPE conforme al compromiso del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Los docentes a nivel nacional aplicarán pruebas al inicio, medio periodo y al final del curso lectivo para desarrollar estrategias de recuperación de los aprendizajes en el aula y verificar el avance en el desempeño de los estudiantes. A mediados de año, los docentes harán una verificación de la recuperación de los aprendizajes de aquellos estudiantes con dificultades de aprendizaje. Ahora, sí se anuncian algunos cambios que adicionalmente se van a estar dando en el transitar de este curso lectivo 2023. Bueno, por momentos importantes que vemos que hay mucha motivación en el tema de bachillerato, en el tema de las pruebas para los docentes y para los alumnos, ¿verdad? También como parte de esto nuevo. Bueno, es parte de los cambios que se están dando. El gobierno que tiene ya casi un año de estar, de que ingresó en funciones, pues ha venido planificando todos estos procesos. Y bueno, este es el año donde precisamente en la gestión de la nueva ministra de Educación, pues sería el primero que está iniciando ella. Y precisamente ya estos cambios están viendo reflejados para este curso lectivo 2023. Vamos a mirar, como les decía, algunos cambios que se van a seguir dando en este curso lectivo 2023, pero también en los próximos cursos lectivos. El MEP dio a conocer varios cambios para este 2023.